Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. La verdad, quiero empezar el video con mucha energía, feliz, como siempre hago. Pero en este video se me va a hacer un poco difícil, porque ya en un día me separo de mis amigos y de mis vecinos. Ya con lo que escuché, ya me la bajo. Yo estoy mal en serio, amigo. Recuerden que hace unos videos les conté que yo me voy de viaje, que me voy de viaje a Suiza. Y eso significa que nos vamos a separar por dos semanas. Estoy triste, en serio, amigo. Saben que yo ahora es como estoy tranquilo, pero siento que después me voy a poner sentimental cuando vayamos al aeropuerto. Vos sabés lo sensible que soy yo. Y encima, ahora en unos días es mi cumpleaños y Fede no va a estar. Y que no esté un amigo a mí me la baja. Amigos, Ian y Parce están comiendo empanadas. Y vieron que siempre se dice que las empanadas son argentinas, o que son las mejores del mundo. Y Ian siempre le encanta discutir de que en Argentina todo es mejor. Las argentinas son las mejores del mundo. Entonces ahora voy a ir y voy a decirles algo de las empanadas. Vean cómo se pone eso, a ver si es esperado. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis, rápido? Ahora que vi que están comiendo empanadas. A mí me dijeron que las mejores empanadas del mundo son las colombianas. Obvio, obvio. Las argentinas, ¿qué? ¿Dónde sacaste? ¿Hay empanadas en Colombia? Obvio. Bro, no hay acceso porque te van a cancelar los colombianos, ¿eh? Con todo respeto le digo, las empanadas son argentinas, amigo. O sea, es así. Pero en fin, saquemos toda la mala energía, saquemos las cosas negativas y vamos a centrarnos en lo positivo. Hoy va a ser nuestra última noche saliendo de fiesta. ¡Vale, vale, vale, vale! Y chicos, les tengo muy buenas noticias. Ustedes saben que yo vivo de YouTube, este es mi trabajo. Y para esto necesito invertir en mi trabajo. Necesito invertir en la calidad de mi trabajo. Y por esa razón compré este nuevo lente que están viendo que está filmando en este momento. Este nuevo lente es bastante mejor que el que tenía antes. Es un G-Master. Bueno, capaz que no tienen ni idea de qué es un G-Master, pero es mejor que el anterior. Miren, este es el anterior que tengo. Está bastante hecho mierda, ¿no? Ahora mis videos tienen mejor calidad y cuando yo le hago zoom, el fondo se desenfoca mucho más que el anterior. Esto que ven acá es un globo. Y estas son cartas para tirar. Escuchen mañana ustedes dos, pendejos. Yo voy a tener cinco oportunidades para lanzar una de estas cartas a este globo y que explote. Yo solamente voy a decir una cosa a ustedes dos. Si yo explotar este globo en una de esas cinco oportunidades, hoy va a ser un nochón. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a terminar con chicas acá en mi casa. ¡No! Y obviamente hay una cámara secundaria que está grabando ahí. Muchas gracias en slow motion. ¡Bienes energía! ¡Sergio, vamos! ¡A la primera! ¡Vamos, Sergio! ¿A la primera? ¡Sí! ¡Sergio! ¡Dos! ¡Segundo intento! ¡Uno, dos! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos, Sergio! ¡Tercero intento por la noche! ¡Uno, dos! ¡Casi, casi! ¡Cuarto, cuarto! ¡Cuarto intento! ¡Nunca digas nunca! ¡Dijo Justin Bieber! ¡Vamos de nuevo, Mike! ¡Cuarto! ¡Cuarto! Y esta es la última y la vencida. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Hoy va a ser un 8! ¡Oh, carajo! ¡Los amo! Y de nada aparecimos en un antro. Tiene una habitación. Realmente no hay nadie. Pero atrás de esta puerta está toda la fiesta. Miren esto, ¿eh? ¡Ale! Y de repente, silencio que no hay nadie. Diez puntos. Vamos a ver cómo termina. Ok, chicos. Estamos en el baño del antro. Ahí siempre lo vemos. Eres tu amigo. Eres tu amigo. Eres tu amigo el motor. ¡Vamos un juego! Si tú metes esta pelota. En ese agujero te damos 50 pesos. Tienes tres oportunidades. Tres oportunidades a partir de ahora. Una. Dos. ¡Oh! ¡Oh, carajo! Chicos, siempre acá en México es ley. Después de un antro, venir a tomar tacos. Siempre hacemos el mismo plan. ¿Pueden incluirnos que en la taquería, por allá, está Juanpa? Hoy jueves, subimos el video con Juanpa. La colaboración que hicimos. Y recién vino y nos tomamos una foto. ¿Qué es esa? ¿Vos aquí? ¿Chance al video de cortarnos a Juanpa hoy? ¡Parse! ¿Los tacos al pastor son los mejores del mundo? Son los mejores. Los que hay. No pego mal. Esto es eso. Me quedo. Jan, ¿a quién miras? Una niña por ahí. ¿Eh? 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 Después de una gran noche de fiesta y después de encontrarme con Juanpa en la taquería, vine con Braulio a cortarme el pelo. Y sí o sí tiene que venir a cortarme el pelo hoy porque ya en unas horas me voy para Suiza. Vamos a hacer una transición para que no sea tan larga. Miren cómo lo tengo. Así. Hacemos transición con la toalla, ¿va? Uno, dos. Listo, chicos. Ya me corté. Fue un corte bastante simple. Solamente cortamos los costados y atrás. Y un poquitito arriba. Pero fue mínimo. O sea, fue muy mínimo. De ese Braulio... Casi lo pasamos la cero, pero no. Me llamo a hacer esa broma y no nunca más vengo. Ah, mentira. Bueno, chicos, vámonos. ¿Pero si puede ser una máscara? Es como máscara. Ey, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasó, garbón? ¡Boom! Oscar, ¿cómo están? Aquí andamos, bro. Muy emocionado. Le hablaba el micrófono. Muy emocionado. Pero, pero, ¿qué es esto? Hay una mesa, hay dos mesas. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Le digo yo? ¿Le digo? Chicos, ya lo anuncié hace unos días en Instagram. Pero si no me siguen ahí, que está muy mal. Vamos a empezar un podcast. Así es. Para los que no saben qué es un podcast, es como hablar. Tener una charla entre amigos, una charla entre seres humanos, pero grabada. Es eso. Un programa, ¿sí? Un programa, un lugar donde vamos a poder platicar más largo y tendido. De forma natural, sin edición. Sin edición. Vamos a estar en invitados. Va a estar muy cool. Acabamos de grabar el primer episodio, que quedó increíble. Este es el set de grabación. ¿Cuándo y dónde va a salir? Va a salir en mi canal de secundario, que no va a ser más Fede y Gimani 2. ¿Y cuándo? Hay que ver. Capaz que en una semana. Hay que ver. Tienen que estar suscritos. Les va a llegar la notificación de que ya se estrenó por fin. Y obvio, a las redes sociales de los tres, porque lo vamos a anunciar. Exacto. De verdad, para mí es muy importante que sean de los primeros en ver ese capítulo. Así que, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita. Así que cuando suba este primer video, les va a llegar la notificación. ¿Ok? Y obviamente este podcast no va a interferir con que yo, con mi canal principal, no va a interferir con tu edición de los videos, nada. Ok, ya dicho eso, chicos, los voy a extrañar. Me voy ya a Suiza. Ah, es cierto. Claro, por eso grabamos hoy. Yo creo que pongamos las manos así y nos toquemos como si nos gustáramos entre nosotros. Oye, ¿te pueden cargar algo de Suiza? ¿Qué? Chocolate, chocolate. Bueno, está bien. Y ya estoy de vuelta en casa. Estoy seguro que cuando entre, va a estar Parce acostado y Guiana acostado en su cuarto. Si llegan a estar en sus cuartos acostados, lo voy a regañar, lo voy a levantar. A ver, veamos. Ah, está trancado. Está trancada la puerta de mi casa. No. Hola, Parce. ¿Me exañaste? Un poquito. No. No. ¿Qué haces a acostado? Y tengo sueguitos ya. ¿Vamos a ir a fiesta o no? No. Ya fue suficiente con lo de ayer. Chicos, estuve todo el día afuera y Guiana todo el día me mandaba mensajes. ¿Dónde estás? Apurate, vení, apurate, te extraño. Quería saber cómo te estaba yendo. Pensé en mandarte un mensaje ahorita porque se me hacía raro que no llegaras. Yo escuché nada más. Chicos, hoy es nuestra última noche. Lamentablemente tengo que hacer la maleta. Te vamos a acompañar al aeropuerto, eh. Sí, obvio. Sí, ¿no? Obvio, como una familia a todos lados juntos. Si yo voy al aeropuerto, yo lloro. ¿Sí? Yo también me voy a poner muy sentimental. Me toca separarnos, pero son unos días igual. Bueno, voy a hacer la maleta y te dejo, suerte que también es esta de la paja. No. Me voy dirigiendo al aeropuerto. Llegó el momento. Estoy triste pero estoy feliz también porque sé que te vas de viaje con toda tu familia y todo y va a estar bueno. Si les digo la verdad, Jan hoy estuvo todo el día triste. Ah, sí, porque no vas a estar para mi cumpleaños. Me siento un poco sentimental porque es difícil separarse de tus amigos cuando convivís con ellos por tantos tiempos, salir de fiesta, cuando duermen juntos. Así que bueno, vamos para el aeropuerto. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de despedirme. Se separa la familia. Se separa el trío de la muerte. De la fiesta. En realidad me voy a quedar un poco más de tiempo en Suiza. Conocí a una chica que me enamoré. Nadia, ¿cómo se vea? Acá está mi pasaporte listo. Todavía que tenemos un beso, ya está. Un beso triple. Cada vez que me acerco más a la puerta me pongo más sentimental. No quiero llorar. Madre. Madre, qué vergüenza que me da esto. Pensaba no filmar porque me da vergüenza filmarlo cuando lloramos, cuando lloro. Pero nada, sí, el momento, chicos, los quiero mucho, en serio. Encima nos separamos los tres. Buen viaje, buen viaje. Los voy a extrañar. Ah, los quiero mucho. Yo también los voy a extrañar. Decían, no está para mi cumple, aquí. Ya en cumple el 14 de febrero. Bueno, ya pasó en realidad para ustedes. De marzo. Nunca lloro yo, eh. Ah, los quiero mucho. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Se separa la familia. Por los pibes. Bueno, nos vemos en unos días, ¿va? Va. Me propresa la frente, parece. Si salen de fiesta, avísenme, mándenme videos. Nos va a faltar el capitán. No entiende nada el señor allá. Sí, pero bueno. Bueno, chicos, los quiero. Yo también, guacho. Y les traigo el chocolate, ¿ok? Eh, me trae, eh, sí, un Rolex que es de por allá. Yo con chocolate estoy bien, ya. Chao. Chao, chao. Chao, una luz. Chiquita, no hay chavete. Vámonos. Bueno, amigos, es momento de partir a Suiza. Estoy muy emocionado, la verdad. Me voy a encontrar con mi familia allá. Voy a grabarles en el viaje tres videos. Dos en Suiza y después me voy a Dubai. Espero que estén muy atentos a mis autores de Instagram. Ahí está mi Instagram. Estoy medio activo, soy un estrés ahí. Para que no se pierda nada. Y capaz en Suiza me vea con una chica con la que estoy hablando. Y ojalá pueda documentar todo eso para ustedes. Amigos, los amo con todo mi corazón. Y nos vemos en dos días. O sea, el miércoles con un nuevo video. Ah, y recuerden lo de podcast, eh. No se olviden de eso. Chao. 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 Chao.